Pues si quieren hacer algo, tienen esta vuelta y otra más. Se dio con Lentur, Lentur trompeado. Bueno, consiguió ahora... Vamos a ver la réplica. Pero se dieron entre los dos. Sí, Mika por Dior, se pasa un pelo Mika, y ahí cuando quiere volver Mika no lo ve. Se van un poco ajo los dos y se tocan. Estaba ahí en el ángulo en el que no se ve nada. Bueno, volvemos a la cabeza, a 2.40. La cosa sigue como estaba. Menos de un segundo entre los tres. Si quieren hacer algo, cada metro les queda menos. Pues les queda una vuelta, lo que queda de esta y una más. Si, 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 ahora... Bueno, ir rápido y no cometeré trozos, ¿no? Lo principal. Si. Metal K parece que tiene un pelo de margen, eh. Si, se ha cogido esos metros de más. Que le va... parece que le va a ayudar a... a defenderse mejor. Bueno, no, perdón por no mostrar a... a sacar a los demás coches. Pero bueno, está la cosa aquí en cabeza, ahí por la cuarta posición. Está muy interesante. O sea, perdonadnos. Hay que ir donde está la pelea. Está aquí la tesión, ¿no? Se pasó un poco Metal. Sí, sí, sí. Se han pegado de nuevo los tres. Y ahora... Luthor ahora... No, está un poco lejos, eh. Un poco lejos. Y Perico... A ver si alguno lo intenta aquí. Están un poco lejos para apurar la frenada. Puede ser, Perico. Puede ser. Vuelva. Fuera, por fuera. Uy, lo pasa, eh. Uy. Sí, por fuera intentamos, eh. Sí, pero hubo un momento en que sí que estaba por delante, eh. Lo que pasa es que, Carla, luego le entré un poco pesado. A ver ahora... El interior... Se dieron... Se están dando, eh. De esto... Quizás... Salga Perico beneficiado, eh. Un pequeño toque entre los dos de cabeza. Y... 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 Y dirá, Perico, todo para mí. Jejeje. Últimas... Últimas curvas. 16 segundos. Y... Fundamental salir rápido. A ver, a ver, a ver. Sí. Hay que salir bien aquí. Hay que salir bien. Y creo que sale bien, eh. Ha salido bien... Luthor, eh. Ha salido bien, eh. Veremos. A ver ahora... Luthor que... Suele... Alargar mucho la frenada. Vamos a ver. Tapa, tapa muy bien. Metal se fue fuera, eh. Espera, 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 espera. Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. 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 Bueno, y Lentur cuarto Bueno, bueno Sí, sí, sí Pero llegan a la última curva Y Mick ahora está Mick adelantando a Lentur Pero se pasa Mick Siempre se pasa bastante Bueno, será la forma de trazar Y por fuera Uy, cuidado, ha tenido que levantar Mick Porque si no se iba contra el exterior He aprovechado Lentur para adelantarlo Esta, Lentur cuarto, Mick quinto Bueno, bueno, bueno Vaya carrera No vimos que le pasó a Mick Porque iba bastante delante de Lentur No vimos que le pudo haber pasado Sí Bueno, iba a decir aquí en el chat Que no escribieran en el chat Porque me imagino que ahora Tanto Pericu Luthor como Metal Car Estarán relativamente excitados ¿No? Pero bueno Al momento se están Se están aguantando Teniendo en cuenta Que hay gente todavía Rodando Rodando ¿Cómo es ahora Mick? Mick ha pasado el quinto Curry y sexto También pasa a Vivendi Sétimo Litoraco Mora Sí, Litoraco Está llegando Séptimo Octavo Bombo parece ser ¿No? Que es Bombo octavo Que ha debido de estar por meta ya La torre Y ya han pasado todas ¿No? Pues sí Creo que Ya han pasado ya Sí, ya han pasado todas Ya han pasado todas Sí Sí, sí, sí Bueno, bueno Bueno, que Va a carrera Eh, Dino Voy a Como para ver Se la ha perdido ¿Verdad? ¿Cómo? ¿Repite? ¿Qué? Como para ver Se la ha perdido Pablo Hombre Te digo Bueno, a ver Esperemos Que se haya grabado bien ¿No? Sí Para poder ahí Rememorarlo Para verlo A la gente Que no la haya podido ver O mismamente De los que han Disputado la carrera Que lo vieran Sí, hombre Supongo que A ver Entre los dos Algo Algo se habrá grabado ¿No? Eh Eso espero Eso esperemos Bueno, pues Carrerón Muy, muy, muy Interesante La verdad es que Hasta la última curva No sabíamos Quién lo ganar No, no Yo pensaba que Va a ganar Luthor Porque había salido Había salido mejor Pero luego llegó Pericu Con el rebufo La velocidad A punta Y consiguió adelantarlo Nada A 10 metros De la línea De meta Bueno, bueno, bueno Mira, pues La diferencia Entre Pericu Y Luthor Fueron 0,73 Sí, señor 73 Décimas Y Metal Sí Menos de un segundo Con Metal K Bueno Lentur repite Cuarto puesto Sí, Lentur Cuarto puesto También Una muy buena carrera De Lentur Pues nada Creo que vamos a ir Dejándolo Que la gente La gente Quiere ver el partido Me parece ¿No? Sí, eso dicen No sé ni quién juega Tampoco me interesa Pero bueno No, eh Bueno Pues nada Vamos a ir dejándolo La semana que viene Jueves En este En esta ocasión En esta carrera Por el tema del partido Hemos decidido Adelantar la carrera La semana que viene Volvemos otra vez Al horario normal Diez y media Para aquellos que Bueno Para los pilotos Que En el horario de Diez menos que doles Haya venido mal Pues bueno Que sepan que Se supone que Podrán disputar Bien, ¿no? Sin ningún problema De horario O sea La del próximo jueves Próximo circuito Magnificent Park Que creo que no se ha Acido nunca Aquí en RFN Circuito De seis kilómetros Tiene Una especie de Forma de ocho Y bueno Está Lo veremos A ver Qué tal Qué tal será Pero bueno El circuito Tiene de todo Rápido Tiene partes Lentas Complicadas Tiene de todo El circuito Bueno Pues lo dejamos aquí Nos despedimos Y nada Entre todo También que antes No lo dije Para Los que No ver la retransmisión Pedir disculpas Por el tema Este Que ha ocurrido Al principio Por eso Hemos empezado Algo más tarde El tema De un error Del Room Room Time Que no sabemos Exactamente A qué se debe Pero Nada Disculpas No No sabemos Por qué Se ha dado Pero bueno En todo caso Os pedimos Disculpas Y nada Os Esperamos El próximo El próximo jueves ¿Algo más Que ir de no? Nada más A esperar Esta última Carrera Muy bien Pues venga Hasta luego El jueves Que viene más Tienes 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 Tienes